Como usted dijo, Zaira, se ha conformado una comisión permanente de la Cámara de Diputados y Diputadas que se la denomina Banca de la Mujer, pero es una comisión conformada por todas las mujeres legisladoras de la Cámara. Es decir, somos 20 por paridad, son 41 integrantes de la Cámara de Diputados y Diputadas, 21 varones, 20 mujeres. La Comisión Permanente Banca de la Mujer es integrada por todas las mujeres diputadas, como dije, de todos los bloques políticos constituidos. No se ha creado ahora, se ha creado, ha sido aprobada por el cuerpo en la primera semana de octubre, si no me equivoco, en la sesión del 5 o el 6 de octubre. Lo que ha sucedido es que hemos podido conformarnos como comisión en sí. Hay que tener en cuenta dos cosas, las comisiones permanentes están funcionando, además se habían aprobado también la Comisión de Discapacidad y la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, también como nuevas, y tienen su horario de funcionamiento. Bueno, hay que encontrar un día y hora donde las 20 legisladoras pudiéramos dedicarnos para poder trabajar en esta comisión parlamentaria. El hecho es un hecho político, sí, por supuesto, es un hecho institucional, sobre todo, que pone a Catamarca una vez más casi como en la vanguardia de todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres. Lo digo con mucho orgullo porque si bien existen antecedentes en otros países, por supuesto, en el Parlamento de la Nación ya sabemos que existe la Banca Única Meral de la Mujer, el Senado de la Nación, hay otras dos o tres provincias que la tienen y este proyecto es un proyecto que hemos ingresado en conjunto, distintas legisladoras que hemos acompañado con su firma y, bueno, se hizo efectivo, como bien dices. Legisladora, ¿por qué es tan importante esta banca? Digo, decirle a la gente que nos está mirando, que nos esté escuchando, porque por ahí, bueno, dicen, bueno, ¿en qué incide en mi vida, no? El ciudadano de a pie, como se dice, que haya una banca de la mujer aquí en la legislatura. Sí, si tenemos en cuenta lo siguiente, hay que conocer que todas las iniciativas legislativas, las presentes cualquiera de los autores, diputados o diputadas, van para su análisis, tratamiento, posterior aprobación o no, a las distintas comisiones permanentes, son alrededor de 17 de distinta materia. Entonces, las iniciativas que tenían que ver con la cuestión de género, con los derechos de las mujeres, con la vulneración de derechos, con la discriminación hacia las mujeres, etcétera, etcétera, iban o eran tratadas en esa diversidad de comisiones. Lo que sucede ahora es que todas esas iniciativas van a ir a esta comisión de la banca de la mujer, de hecho, ya hemos recogido, bueno, digamos, recopilado todos los proyectos que hay al respecto y vamos a tener un tratamiento conjunto de esos proyectos, ¿se entiende? Donde todas podemos, obviamente, no solo opinar, sino analizar, acercar información. Bien, eso es una ventaja. La otra ventaja que va a tener la mirada transversal de distintas ideas políticas, buscando las coincidencias y no ahondando las diferencias que pueda generar al respecto. Por otro lado, toda la situación de las mujeres en la sociedad es atravesada por una perspectiva única, que es la perspectiva de género. La perspectiva de género con enfoque de derechos humanos, porque los derechos de las mujeres, tal como está establecido en numerosas convenciones internacionales a las que nuestro país es parte, ha adherido, la misma Constitución Nacional, legislación nacional, provincial, etcétera, sabemos que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Entonces, como tales, atraviesan toda la realidad cotidiana de nosotras, en el campo del mundo laboral, en la educación, en el acceso a la salud, en el trato igualitario, obviamente, en todo lo que tiene que ver con las violencias, los tipos de violencias que nos afectan y cómo, como sociedad, respondemos a ello, pero particularmente como Estado. Licenciada, también, bueno, se ha presentado o están debatiendo el presupuesto de este 2024. Ustedes de la Banca de la Mujer también van a tener, digamos, esta mirada, si bien ya tenían una mirada con este presupuesto, digamos, con esa perspectiva de género, pero ustedes también lo van a analizar. Existe ya, como dije, nosotros tenemos un cuerpo legislativo que ha avanzado muchísimo en esta perspectiva de género y hay una ley que establece que el presupuesto debe ser con perspectiva de género, PPG. Por tanto, atravesar toda la política pública para garantizar la igualdad y la equidad. Nosotros, bueno, dada la conformación de la banca, seguramente estaremos viendo, todavía no tenemos el presupuesto de la provincia, pero una de nuestras funciones, si se quiere, más importante es poder incidir, es poder incidir en el presupuesto que se designe para las políticas públicas, poder realmente también hacer un seguimiento entre todas, digo, entre todas teniendo en cuenta todas las visiones, un seguimiento acerca de la política pública del Ejecutivo y también poder tener con el Poder Judicial, revisar lo que hiciera falta para la procedimental y también los contenidos, no es cierto, es decir, que los fallos, por ejemplo, sean cada vez más con esta perspectiva, porque lo que hacen es tratar sobre la vulnerabilidad. Entonces, nosotras entiendo que todas, absolutamente todas, saltando cualquier distinción, vamos a estar unidas en eso. Jorge, si me guardas un momentito, le paso el retorno a la diputada, si ustedes puedan también hablar con ella. Sí, fundamentalmente hacer una consulta respecto de... A ver, ahí creo que nos va a escuchar la diputada. Diputada, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo están por ahí? Bien, bien, gracias por atendernos. Durante estas últimas horas se ha hablado mucho de, por parte de la Libertad de Avanza, de un documento que ha emitido la Banca de la Mujer, obviamente de cara a los derechos y lo que significa la postura de uno de los candidatos. Hablamos de Javier Milei en particular, y mencionan desde la Libertad de Avanza que ese documento es anti-Milei y para ocultar, hablar de otros temas, como puede ser pobreza o inflación. Bien, la Banca de la Mujer ha emitido una declaración hacia la sociedad donde destacamos en ese documento, por un lado, la situación de desigualdad que atraviesan las mujeres, la desigualdad en el trato, la desigualdad estructural que existe. Llamamos la atención también sobre los avances que se han logrado, avances de derechos, que no estoy hablando de derechos que se han conseguido y obtenido en los últimos días, sino que lo pusimos en un marco de los 40 años de la democracia, de la recuperación de la democracia, y también advertimos allí que como todo derecho se adquiere, también se puede perder. Así como hay legislación que garantiza derechos, que amplía derechos, también esas legislaciones pueden ser derogadas. Entonces nosotros llamamos la atención sobre eso, particularmente a nuestras mujeres, nuestras niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres mayores, que hemos podido acceder a derechos, pero a costa de pelearlos, ¿no es cierto? A costa de lucharlos, tenemos que tener en claro eso, que hay programas de gobierno que no lo contemplan o que contemplan algo diferente que además que nos va a afectar en la vida cotidiana. De eso se trata. Esta cuestión de la desigualdad de género generó ayer precisamente un encuentro entre Massa y Milley, lo vio en el debate. ¿Qué le pareció lo que dijo el candidato Milley, negando que exista esta desigualdad salarial sobre todo? Sí, precisamente lo vimos. Es imposible que en la agenda de un debate presidencial no estuviera, ¿no? La cuestión de género de las mujeres, particularmente en lo que hace a la brecha salarial y de harto conocimiento que así sucede. Mire, le doy un ejemplo. Por ejemplo, a veces se dice, bueno, pero si yo trabajo con mi compañera de trabajo, ¿tiene el mismo ingreso que yo? Sí. Ahora, estamos hablando de que la diferencia está en que el tiempo del que dispone la mujer, la posibilidad de haber accedido a trabajos de calidad, la posibilidad de haber accedido a la educación, por ejemplo, a terminar su educación, su formación y acceder a un título después profesional, si ha sido madre soltera y adolescente, le aseguro que no es la misma situación que el varón. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando accede a trabajos, en general, casi siempre los trabajos a los que acceden las mujeres son más precarizados. Por un lado, la cantidad de horas a la que puede dedicarse el trabajo. ¿Por qué? Por las tareas de cuidado de niñas, niños, también de los adultos mayores que están a su cargo. Las tareas que realiza en lo que llamamos el hogar le dejan menos tiempo para ese trabajo formal o informal que le represente un ingreso. Y ahí se hace la diferencia, la brecha de ingresos es cada vez mayor, proporcional a las posibilidades de igualdad que tengan las mujeres. Piensen que estamos hablando en la pluralidad de mujeres, no solo en un sector social que podemos considerar medio alto, no es cierto, donde además también sucede lo mismo, pero puede tener otras posibilidades de haber accedido a títulos, a capacitaciones, a formación. Y aún así, existe lo que llamamos ese techo de cristal. Es algo que no está visibilizado, que no se ve, pero usted fíjese que en todos los ámbitos de decisión, en la gran mayoría de los ámbitos de decisión, los mejores cargos y demás, los más altos, digo, están en manos de varones, cuando la mayor cantidad, por ejemplo, en una empresa, en administración pública y demás, son mujeres. De eso se trata, de considerar en la agenda pública. Y fíjese que usted mencionó a uno de los candidatos, pues yo le menciono al otro que hizo referencia a una de la obra pública que se va a encarar o se va a profundizar si es presidente. se refirió a la construcción de centros de centro de desarrollo infantil en todo el territorio nacional. ¿Y en qué beneficia eso a las mujeres? Porque en los primeros años de vida, eso es hasta los tres años, va a tener la mujer que tiene hijos a su cargo donde poder dejarlos con la tranquilidad de que no es un depósito, que no es una guardería, sino que es una institución donde va a ir resubiendo todo lo que necesite ese niño o niña para su desarrollo integral. Mientras ella esas horas las puede dedicar para otras tareas que no son solo para tareas laborales. También tienen derecho para tareas de recreación, de deporte, de formación, de capacitación. En fin, el Estado se hace cargo a través de la obra pública de contribuir precisamente a la igualdad real. Diputada, gracias por habernos recibido allí en el despacho, sigo muy amable. Muchísimas gracias a ustedes en estudio y a Zaira. Que tengan buen día, muchas gracias. Bien, Zaira, ya volvemos.